Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al último vídeo de coleccionismo de locura de este mes Hoy vamos a repasar la actividad de los coleccionistas en Estados Unidos a lo largo del mes de septiembre Un mes de septiembre que ha deparado bastante actividad Me ha gustado mucho lo que he visto en Ebay, de hecho he tenido que hacer una selección Porque había en un principio escogido muchos artículos Al final me he quedado con 9, con los 9 más interesantes que traigo a colación en este vídeo Y que vamos a comentar aquí, ¿vale? Grabando pantalla para poder ver las imágenes de los artículos Y bueno, ya todo un poco vamos a hablar de ellos Venga, dentro presentación y vamos con el primer artículo ¡Qué ritmaco tiene esa versión del himno de Estados Unidos! Lo peor es que se queda dando vueltas en la cabeza y al final termina hasta gustando y todo Bueno, el primer artículo que tenéis aquí es un kiosco de NES, se llamaba así, ¿vale? Game kiosk de la Nintendo Entertainment System Que se ha vendido por 2.650 dólares con 4 pujadores Yo creo que todo el mundo que conocéis la NES, que manejáis sobre su mundillo Sabéis que hubo esta especie de expositores de la NES, ¿vale? Que es un aparato grande, que realmente es una NES pero que tiene 12 juegos metidos 12 cartuchos reales metidos, nada de juegos en memoria ni nada Es bastante aparatoso porque, como podéis ver, es muy grande y tiene los cartuchos tal cual No tiene ni siquiera, pues, la plaquita de los cartuchos, no Directamente con la carcasa y todo, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve básicamente... Se ponía como exposición, ¿vale? En tiendas, en hoteles, en diversos lugares Para que la gente pudiera jugar a algunos juegos de la NES Y probar la consola y eso, ¿no? Y esto hoy en día se ha convertido en un objeto de colección Que, en su momento, la gente desechaba porque no le veía gran valor Y hoy en día, pues, todo el mundo quiere tener una cosa de esto Porque se puede conectar a un televisor normal y corriente Y poder jugar a 12 juegos de NES que se puede intercambiar, ¿vale? No son 12 juegos fijos Tú levantas la tapa, conectas otro cartucho y ya está Y esto tiene selector de juego, como podéis ver aquí abajo Y todo eso, ¿no? Este en concreto trae 12 juegos, como podéis ver aquí Que es Skate or Die Super Mario, Pinball, Ice Hockey, Super Mario Bros. 3 Punch Out Uy, Astianax parece que es ese, no se lee bien Excitebike RC Pro Am Zelda Donkey Kong Classics Y el último sí que no soy capaz de leerlo, la verdad Pero, bueno, también trae dos pads También trae la pistola Porque, claro, esto viene totalmente preparado para toda clase de juegos Lo cual está muy bien Y cuando lo conectas a la tele, esa es la presentación La pantalla principal que te sale Que es una pantalla totalmente inédita En una NES normal En los juegos normales de la NES Lo cual también le da, pues, una cosilla así más especial, ¿no? Cuando desmontas lo que es el kiosco Pues ahí ves cómo está toda la circuitería Es todo bastante rústico, todo bastante antiguo Pero la cuestión es que siguen funcionando a las mil maravillas Son pocos los kioscos que se produjeron Que se produjeron en su momento, perdón Y pocos los kioscos que se han roto ¿De qué estaban hechas las NES de la época? ¿De qué estaban hechas? De verdad Son magníficas, ¿eh? Bueno, pues, 2.650 euros Un precio exagerado, ¿vale? Para los que nos movemos por aquí Pero para un coleccionista de NES Esto es prácticamente lo máximo a lo que puede aspirar Así que aquí está junto con dos o tres juegos Que son muy raros, muy caros Esto es el santo grial de la NES Bueno, el segundo artículo es este que veis aquí Que es un Laser Active Que trae una Sega Genesis integrada ¿Qué es Laser Active? Pues fue en su momento un reproductor de un formato muy concreto, ¿vale? Un reproductor de películas Sobre todo enfocado para películas Y que tenía unos discos, unos CDs así de grandes No sé si saldrán en pantalla Pero eran como un disco de vinilo pero un CD Así Era un formato bastante raro Bastante... ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y aquí en España fue un poco desconocido Muy poca gente llegó a tener un Laser Active Donde digamos que tuvo más fama fue en Japón Y aquí vemos el aparato Lo que es la cuestión El aparato en sí Es de Pioneer, como podéis ver Y trae pues la bandeja La bandeja de los Laser Active Este aparato parece pequeñito aquí Pero es muy grande, ¿vale? Es bastante grande Y abajo se ve la ranura de cartuchos Que aparece... Joder, no lo puedo señalar Ay, ay... Ay, ay... No puedo señalarlo, tío Bueno, da igual Está abajo a la izquierda, ¿vale? En la base, en la parte izquierda Ahí donde se meten los cartuchos De la Mega Drive De la Genesis en este caso Y se conectan los dos mandos Los dos packs Si podéis ver Si os podéis fijar, mejor dicho Se ven como dos entradas para mandos ¿Vale? La imagen... Joder Bueno, esto es lo que hay Y trae... Lo bueno de este pack Que se ha vendido por 772 dólares Con 5 subas Con 5 pujadores Es que trae 6 juegos exclusivos De Laser Active 6 juegos que no llegaron nunca A ser distribuidos Para la Genesis Para la Mega Drive De forma en cartucho Sino que son exclusivos de Sega Para este formato en concreto Que son los 6 juegos Que estáis viendo aquí Que seguramente no suene para nada Este trae Stone Rocket Coaster Space Berserker Hyperion Roller... No, ese no sé cuál es de arriba No sé Y Pyramid Patrol Son juegos con mucho FMV Con mucha... Mucha... Poca, poca interacción Poca jugabilidad ¿Vale? Es más de ver imágenes en movimiento Como eran por ejemplo Los juegos de Mega CD ¿Vale? Que se remitía al fin y al cabo A pulsar algunas acciones y tal Son juegos así, ¿no? Que, hombre La verdad es que explotaban Lo que era el Laser Active Que esto en el año 92 Cuando salió Era la tecnología más avanzada del mundo Pero como juegos, juegos Poquito, ¿no? Mira, aquí está funcionando El Tried Stone De Mega Drive Que es un juego desarrollado Por Data East Que se dice pronto Que es una compañía Que en ese momento tenía prestigio Aquí están los juegos por separado Ah, vale ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ah, High Roller Battle Vale Este es el pad Especial ¿Vale? Es un pad oficial De la Mega Drive De la Genesis Pero Licenciado por Sega Pero Producido Y fabricado por Pioneer Trae lo de Laser Active Y tal No es un pad pirata No es un pad chino Ni nada de eso ¿No? Es un pad también especial De esta versión La bandeja De los discos Gigantesca Que es raro Que no aparezca nada Al lado de la consola Para que se vea la proporción No sé Se puede comparar Más o menos Con el pad de la consola ¿No? Que es pequeñito Muy pequeñito En comparación al sistema Pero es que los discos Son enormes Es curioso Yo nunca he llegado A tener un Laser Active Ni lo quiero tener Pero La calidad de imagen Que mostraba Era muy buena Para la época En la que salió Luego llegaron Otros formatos Como el DVD Y eso Que le chascaron Pero oye En su momento Laser Active Podía haber triunfado Y no lo hizo Por diversos motivos Siguiente artículo De Alien of Zelda Figura de Link Sobre Epona ¿Vale? Montando en Epona No montando a Epona Que eso Eso es diferente ¿Vale? De Twilight Princess ¿Vale? Diseño propio de Twilight Princess No se puede ampliar Muy bien Muy bien Pues nada Vais a tener que verlo pequeñito Y se ha vendido por 1500 dólares Con 37 pujas mediante Encima te cobran 89 dólares de gastos de envío Como si te hubieras gastado poco Bueno Es una figura tremendamente grande Salieron set de figuras No solo de Zelda También me parece que de Mario o algo así Conmemorativas Oficial Bueno Tenía cooficialidad por parte de Nintendo ¿Vale? Que se vendieron en su momento muy caras Que fueron muy limitadas Y que hoy en día Se encuentran de vez en cuando En Ebay de segunda mano Pero en buen estado como esta Y que se venden Auténticas cantidades De locura ¿No? 1500 dólares Por una figura de Epona Que la figura puede ser bastante grande Qué pena que no ponga en ningún lado El tema de la Del tamaño Porque puede medir perfectamente No sé Desde el punto más alto del caballo Que es la oreja Hasta la base Igual Viendo el tamaño De las demás cosas La proporción Igual mide Medio metro Igual mide medio metro Que podría ser perfectamente Y aquí vemos Como por ejemplo Esta por la parte de atrás También el número Porque Era una tirada limitada 2231 Con una inscripción especial Hemos visto aquí El logotipo de Nintendo También de Zelda Toilet Princess Por eso digo que Aunque están desarrolladas Por F4F Tienen cooficialidad Con Nintendo Esta es la caja Es que mantiene Hasta la caja Original de envío No la de embalaje Que la de embalaje Es esta Sino la caja Con la que le enviaron Que es también Especial De la figura Que aparece como La figura ahí Un poco Dibujada a mano O algo así Pesa Ojo Pesa 7,46 kilos Joder Y son 21,62 pulgadas ¿Cuántos Centímetros son? 66 67 Haciendo así Una conversión rápida Ahora mismo Centímetros y pulgadas Un poco lioso Pero es bastante grande Supera el medio metro Entonces Y pesa lo suyo Es que pesa 7,5 kilos Y aquí vemos Esto si es una proporción Con una botella De Mountain Dew Que es que es una Es un figurón Es un figurón Y sobre todo Está cargadita de detalle Vamos a intentar ampliar Que no se vea Es que no se puede Ni siquiera ampliar La pantalla completa Así que mala suerte Pero es que tiene un detalle Tiene un detalle link Tío Los pliegues de la ropa Sobre todo El uso de los colores Es muy Muy fiel Por tanto No me extraña En absoluto Que los que coleccionan También figuras Se peleen Por este tipo De figuras oficiales Porque Es que no solo Son oficiales Es que tienen una calidad Que es incuestionable Bueno Siguiente Esto es un Donkey Kong Junior Mask De NES Vale Ha aparecido para NES Un juego Bastante fácil Y barato De encontrar en Europa Pero que en Estados Unidos Para encontrar uno completo Ármate de valor Y sobre todo Ármate de dinero Porque este se ha vendido Por 1475 dólares Con 22 pujas Y es un precio Que está incluso Por debajo De lo que se puede ver Pero ojo al dato Que suele estar Incluso por encima De 1700 A veces Y bueno Esto es un juego Bastante peculiar De Donkey Kong Vale De Donkey Kong Donde hay que hacer Cuentas Operaciones Matemáticas Sencillas Es un juego Sobre todo Orientado al público Infantil Al público Más pequeño Aprovechando Obviamente El tirón Que tenía Donkey Kong En mediados De los 80 Y que vendió Un cagarrón No vendió Prácticamente nada Por eso es un juego Tan limitado Tan difícil de encontrar Y que no entiendo Por qué en Europa Tampoco vendió un cagarrón Sin embargo Es muy fácil de encontrar Y muy barato Así que Son cosas Que yo jamás entenderé Seguramente En Europa Se vendiera menos Que en Estados Unidos Sin embargo En Europa Las copias Están ahí Tiradas de precio Como quien dice No lo entiendo No lo entiendo Y bueno Está completo Como podéis ver Tiene la caja Tiene el cartucho Tiene el insert Que es El trozo Ese de Yo no me acuerdo El nombre De nuevo Tío Pero expande De corcho Como llamamos Así De forma Popular En España Aunque no sea corcho Lo vuelvo a explicar Es El nombre Que se le da aquí De forma más A pie de calle El Librito de instrucciones Y también El típico Panfleto publicitario Que es El robot Si podéis ver Ahí está La cara Y todo eso Nada más No parece que incluya Nada más Nada más especial Simplemente la caja Está en bastante buen estado Hay que decir Que tiene cerca de 30 años Si no tiene más de 30 años Que se dice pronto Que la caja se conserve Perfectamente Salvo las esquinas Un poco Maltrechillas Y eso Pero está bastante bien Y el cartucho Tampoco tiene decoloración La etiqueta está bien Por tanto Aunque no sea A lo mejor La El estado Más óptimo Posible Para un coleccionista Estamos hablando De un Muy buen estado Como pone Item condition Very good Así que 1475 dólares Que se dice pronto Bueno Esto que estáis viendo Ahora en pantalla Me encanta Es Un kit de prensa De DuckTales Pero no del DuckTales de NES ¿Vale? No del Pato Aventuras Que salió para NES Hace ya Pirrenta años Sino que es El kit de prensa Del juego Del remake HD Que hicieron Hace escasos Cuatro años ¿Vale? Que Bueno Esto es Lo que enviaron A las revistas A las páginas Webs especializadas En videojuegos Y tal Utilizando un cartucho Original ¿Vale? Del DuckTales Original de NES ¿Vale? Y Aparte de eso Pues el código de descarga Del juego Pero lo bonito Es eso ¿No? Lo bonito Es que Capcom Para hacer el kit de prensa Del remake En alta definición De DuckTales Utilizara El cartucho Original de la NES Y esto es Muy difícil de encontrar Muy difícil de encontrar Porque como digo Lo enviaron A reviewers Y gente especializada Del sector Y claro Generalmente No se trafica En el mercado De la segunda mano Con eso Por tanto Esto es Un bien muy preciado Se ha vendido Por 1026 dólares Con 24 pujas Mediante Eso os puede hacer Una idea De lo preciado Que es Encima Se hicieron Unidades muy limitadas ¿Vale? Vamos si se puede ver Por aquí Vale El cartucho Está dorado ¿Vale? Como si fuera El del Zelda Y encima Como he visto Aquí tiene La etiqueta Un poquito Como rasgada Con la uña Que eso es a propósito Eso por lo visto Es a propósito Y aquí vemos Si aquí vemos Que es la unidad Número 73 De las 150 Que hicieron Que no hicieron Más de esto Y los kits de prensas Molan Un huevo Y me da mucha pena Que haya muchas veces Kits de prensas Más bonitos Más vistosos Y de más valor Para el Para el coleccionista Y para el jugador De turno Que las ediciones Coleccionistas De juegos Que a menudo Pagamos Y sobre pagamos Y que están Por debajo De esas kits de prensa Que hay kits de prensa Absolutamente Alucinantes Y este a lo mejor No es de los más alucinantes Pero es muy bonito Encima viene El juego Que viene el cartucho Solo Suelto ¿Vale? No trae la caja Ni nada de eso Pero viene envuelto Envuelto Digo Viene protegido Además de en virutas De papel Con una especie De tartera Muy ochentera Una tartera Una fiambrera Lo típico Que se llevaban Los obreros A la obra Para llevar el almuerzo Para llevar la comida Y con una No sé si es una litografía O es una sobreimpresión O si es un vinilo No lo sé muy bien Pero es Es alucinante Es una pasada El diseño Es chulísimo Y la verdad es que Es que se lo curraron tela Se lo curraron tela Porque estamos hablando También de un remake En alta definición De un juego De año 85 Es decir No es el típico juego Que quiere la compañía Agradar A los reviewers Con una edición así Para que le pongan Buenas puntuaciones Ni en triple A De turno No, no Es un juego Que ya venía Con una buena prensa Detrás Gracias al juego Original Que es muy bueno Y que no Hacía falta hacer esto Además es un juego Digital Y eso Y esto Mira Esto es una tontería Que también traería Que es 50 centavos De descuento En el queso verde De la longevidad Un pequeño detallito Y aparte Pues traerá el código Y eso Pero el código Obviamente no lo va a traer aquí Pero bueno Trae panfletos También conmemorativos Y todo eso Es una pasada Pero claro Mil dólares Mil dólares Claro Aquí quien entra En juego ¿Qué coleccionista? El de NES El de DuckTales El de las kits de prensa No se sabe ¿No? Que coleccionista Estaría interesado en esto Pero si fuera muy barato Yo a mí me encantaría tenerlo La verdad Es que está chulísimo Pero me encantaría tener Muchos kits de prensa Y es una mala suerte Que no pueda tener ninguno Pero bueno Siguiente artículo Haguein ¿Vale? Haguein Que es un juego Muy raro Y muy bueno Que apareció Para Super Nintendo Y en Estados Unidos Este juego Es hiper difícil De encontrar Cuanto más completo Con su caja Y manual En Europa También es muy caro Es un juego Que por encima De los 500 euros Casi siempre ¿Vale? Completo Pero en Estados Unidos Esto ya se va de madre Es un juego Que vendió Muy 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 poco Que tuvo una distribución También muy corta Y que las pocas unidades Que se ven por ahí Al final se venden Por muchísima cantidad Este por ejemplo Es un buen ejemplo 802 dólares Con 31 pujas Y mirad como está el cartucho El cartucho Tiene una pegatina Encima Tiene una pegatina Que se vendió Fijaros Por 59,95 Y encima Tiene al lado Como un código Esto es como si hubiera Pertenecido a un blockbuster A un videoclub cualquiera ¿No? Es decir No es un cartucho En unas condiciones óptimas Es un cartucho Visualmente feo Y encima Se ha vendido Por 800 dólares Tío 800 dólares Todo lo demás Está bien Tiene buena coloración Funciona bien Pero bueno Tiene más pegatinas Eso para un coleccionista No es muy agradable Eso no es muy agradable Hay que decirlo Pero claro Estamos hablando De que se ha pagado menos De lo que se suele pagar Por un cartucho suelto Por el mero hecho De tener esas pegatinas Y aún con ello Se han pagado 800 dólares Es un juego magnífico Yo lo recomiendo Es un juego muy difícil De los más desconocidos Del catálogo de Super Nintendo Os recomiendo Que lo emuléis Seáis de España Seáis de México De Chile De Estados Unidos De Francia De donde seas Emuladlo Porque vale muy caro Y ya está Queda como anécdota ¿No? Que las cantidades Que se pagan Por cartuchos Que encima No tienen Una visual Agradable ¿No? Que para un coleccionista Esto es ¡Oh! Pero oye Si lo quieres tener original A veces Si no te quieres gastar Más dinero No te queda otra Que apechugar ¿No? Y tenerte que aguantar Con esas etiquetas Lo malo es que Si quitas la etiqueta Esa amarilla Igual te traes un poco Después de tantos años Pegada Igual te traes un poco Lo que está debajo Por eso El vendedor Ni se ha arriesgado A quitarla Bueno Siguiente ¡Buah! Esto es una pasada Voy a bajar un poco Lo que viene siendo La persiana Que me estoy cegando Que ha salido el sol Esto es una Net Yaros Una Playstation Net Yaros ¿Qué es una Net Yaros? Pues es una Playstation Que sacó Sony Para que la gente Hiciera sus pinitos De programación En casa Era una consola Destinada Por tanto A programar Juegos A nivel doméstico Y Gracias a esta consola Mucha gente Mucha gente Le dio por programar Y hoy en día Está metida En compañías De videojuegos Es la forma Más barata Y más sencilla De poder empezar A programar Por ti mismo Sin tener que recurrir A un PC Sin tener que recurrir A herramientas complejas La verdad es que La Net Yaros Ponía las cosas Bastante en bandeja Y aunque los juegos Que se podían Desarrollar para ella No eran tampoco Nada del otro mundo A nivel gráfico Pero que si podían Plantear Entornos tridimensionales Personajes poligonales Diseños Interesantes Para aprendices ¿No? Y la verdad es que Es muy difícil De encontrar Era negra ¿Vale? Se distinguía De la Playstation normal Porque era negra Era una Playstation Muy muy bonita Y es muy difícil De encontrar No la Net Yaros En sí Que es una consola Bastante cara Sino completa Encontrarla completa Encontrarla con la caja Y encima Encima con esto Tío Con el kit De herramientas De desarrollo Que venía complementario Y que Es muy difícil De ver así Con caja Y todo Está en muy buen estado También trae La guía de usuario Todo eso La referencia De bibliotecas Etcétera Está muy bien También los cables El pad El pad también era negro Todo era negro ¿Vale? Todo era negro Y se ha vendido Por 763 dólares ¿Vale? Cinco pujas Para los precios Que se suelen ver en España De la Net Yaros Es prácticamente una ganga Porque encontrar así Con caja La versión europea Y más La versión española Imposible 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 barato ¿Vale? Y está muy bien Está muy bien Yo por ejemplo Soy bastante negado Para todo lo que es La programación La informática No sé ¿Vale? De eso De hecho se nota En la edición De mis vídeos Que poquito Que poquito manejo Pero de pequeño Siempre Siempre me entraron ganas De tener una cosa de estas Sobre todo porque Se fueron Distribuyendo demos De creaciones De usuarios Que las demos Contenían pues Pequeños Pequeños juegos Creados por usuarios Pero de uno o dos niveles Y poco más Sin muchas vueltas de hoja ¿No? Y al final A uno le picaba el gusanillo En plan Joder Yo tengo muchas ideas en mente Me encantaría Desarrollar un juego También por mí mismo Aunque sea feo Y todo eso Y había alguno que otro Que era bastante De buena factura Que había gente que ya Se manejaba bien Pero si la tuviera Algún día Sería por mero coleccionismo No para utilizarla Porque no tengo ni idea Pero es Es un objeto De coleccionista Y de historia de videojuegos Tremenda Porque es La única El único sistema La única consola Que se ha comercializado En este mundo De los videojuegos Dejando al lado el PC Obviamente Destinado Para desarrollar videojuegos Eso no había pasado nunca Y de hecho No ha vuelto a pasar Desde la NetJarose Lo cual Fue un hito en su momento Y sigue siendo una referencia No lo vamos a ver nunca ¿Vale? Porque en PC Se desarrolla muy fácilmente Y lo más parecido En consolas Que tenemos Es el RPG Maker Y cosas así Pero Eso en su momento Fue un pelotazo ¿Eh? Bueno Penúltimo artículo Esto es una maravilla Yo lo digo de verdad Si yo hubiera cogido Esta subasta A tiempo Igual Me habría planteado Pujar Al final Con la puja final Que ha sido 2.293 dólares Seguramente Bueno no Al 100% De posibilidades Me habría echado atrás ¿No? Pero este es el típico Artículo El típico lote Que tú dices Dios Pero si esto es Increíble Es Una colección De 3DO Que incluye 156 juegos Dos consolas Cinco mandos La pistola Y el ratón Para que os hagáis una idea Es prácticamente El full set De 3DO Porque La 3DO En Estados Unidos Llegó a ver Me parece que fueron 160 juegos Y este tío Ha puesto a la venta 156 Es decir Todos Menos 4 Tenía prácticamente La colección completa De 3DO Y se ha vendido Por 2293 Vale Lo que digáis Es una cantidad Exagerada Pero la mayoría De los juegos En muy buen estado Algunos nuevos Casi todos Con caja Juegos Alguno que otro Difícil de encontrar Aquí hay uno Duplicado Pero que no cuenta En lo que es A la hora de contar Los juegos Uno a uno Vale De forma individual Yo que sé Esto me parece Me parece una pasada Me parece una pasada Y me da pena Que esto en otra época Que a mi no me hubiera cogido Y no se hubiera vendido Un poquito más barato Porque es una auténtica Maravilla Más que nada Porque conseguir un full set Prácticamente una consola Así a bote pronto Con esta cantidad de dinero Es dificilísimo Encima con caja La consola Todo Es que tiene todo Es que tiene todo Otros juegos Otros juegos Veis aquí Sin la caja de cartón Pero si trae la caja Típica de CD También el programa El programa de disco De demo De 3DO Es una colección De 3DO Posiblemente la mejor Que he visto en mi vida Y esto Está valorado Para que os hagáis una idea Perfectamente En 7000 dólares Por ahí 7000 dólares Y esto se ha vendido Por menos de 2300 dólares Una ganga Una ganga Vale La 3DO A lo mejor No es la consola Más atractiva Para coleccionar La 3DO Paso sin pena ni gloria Muchos juegos Son desconocidos Muchos juegos Son malos Pero para un coleccionista De videojuegos Esto es una oportunidad Tremenda Para un coleccionista De verdad No un coleccionista Jugón Por eso yo Nunca habría pillado esto Vale Pero una oportunidad Tremenda De si no tenías La 3DO De quitarte una consola Y un catálogo De medio Tío Solo te tienes que hacer Con los 3 o 4 juegos Que faltan ahí Y tienes el full set De la 3DO Que se dice pronto Que se dice pronto Pues 2293 euros Una cantidad Como digo Ínfima Para lo que Se podía haber pagado Si este tío Hubiera puesto esto En cómpralo ya 5000 euros No habría tardado Tampoco mucho En venderlo Y por qué se ha vendido Por tan poco Os preguntaréis Pues básicamente Porque la 3DO No tiene apenas mercado Y porque Hay que coincidir En tiempo y forma Con el dinero Y hay mucha gente Que Oye Que para gastarse 2300 euros Dólares Que diga Hace falta tener ganas Incluso teniéndolos De sobra Entonces Claro Entre que habrá gente Que no se habrá enterado Entre que la puja Ya alcanzó muy pronto Una cantidad alta Y entre que es la 3DO Al final Mucha gente No se ha animado A hacerlo Pero esto En un cómpralo ya En un mes Habría volado Un 5000 dólares Seguro Seguro Y el último artículo Es un cartucho De Super Nintendo Otro cartucho De Super Nintendo Que se ha vendido Por 1500 dólares 21 pujas 1500 dólares Un cartucho De Super Nintendo ¿Qué tiene de especial Este cartucho? Bueno Este cartucho Incluye dos juegos Trae el Mountain Bike Rally Y el Speed Racer Dos juegos De Exertainment Los dos juegos Se pueden adquirir Por separado Completos Y a un precio Bastante reducido ¿Vale? Se puede encontrar Por menos de 100 dólares Ambos ¿Vale? Aparte También trae Un tercer juego Que es un minijuego Cosa rara Que la verdad No tengo ni idea De cómo funciona Nunca lo he entendido Porque encima Te pone Como es tu entrenador Personal ¿Eso qué es tío? Bueno La cuestión es que Salió un recuperatorio De esos dos juegos De Exertainment Dos juegos Bastante mediocres Que no llegaron A salir en Europa Y ese recuperatorio Si los dos juegos Ya de por sí El Speed Racer Y el Mountain Bike Rally Vendieron poco Por separado Imaginar juntos Lo que vendieron Pues nada Nada Y eso hace ya Que Es que Es que Tío Es que Son 1500 dólares Esto para un coleccionista De Super Nintendo De nuevo Estamos hablando De una rareza Y prefiere Gastarse 1500 dólares En el cartucho suelto Que 5000 Con todo completo Y un muy buen estado Encima yo creo Que la ha cagado La ha cagado El vendedor Porque La subasta Duró solo un día Si esta subasta Hubiera durado más tiempo Podría haber alcanzado Más Más Cantidad Más que nada Porque en un día Muy poca gente Se da cuenta De la existencia De este producto En subasta Yo he visto vender Otros Vale Otros De hecho Hay uno que se vendió Recientemente también Por 3000 dólares Vale Por 3000 El cartucho suelto Pero la media Del cartucho suelto De este recopilatorio De estos dos juegos Oscila en los 2100 2200 2000 Siempre anda Por esa cantidad Así que Ni 3000 No he querido venir Aquí con el de 3000 Por eso mismo Ni 1500 Este tío Por no querer ampliar La subasta A una semana Ha perdido 500 dólares Fácilmente Así que Mala suerte Y con este recopilatorio De dos juegos De Super Nintendo Rarísimo Acabamos Este repaso De la actividad En Ebay En Estados Unidos Durante el mes de septiembre Yo creo que ha quedado Un vídeo bastante apañado Con productos muy dispares Muy variados Y que Yo también He aprendido muchas cosas Sobre todo He conocido juegos De la 3DO Vale Que no conocía Y este recopilatorio Me sigue sorprendiendo Porque es que No entiendo Que atractivo Puede tener Para un jugador Para un coleccionista Vale, pero para un jugador No Me niego a creer Que todos los que compran esto Lo compran solo Para tenerlo ahí El cartucho suelto No, me niego a creerlo Me niego a creerlo Tío Normal es comprarte Un juego de esto Con la caja Pero no el cartucho ¿Para qué lo quieres? Si los juegos no son buenos En fin No lo entenderé nunca Pero bueno Así es la vida Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo